Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí Luz Saludel Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Striker SR655HP. Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Rigoberto Hernández. Y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio. Como pueden ver en la parte de abajo del radio tenemos instalada una caja de llamadores con 8 músicas de fondo, una barra de LED audio rítmica y su control de volumen aquí en la parte frontal con este nuevo estilo de perilla más grande para que puedan controlar mejor el volumen de las 8 músicas de fondo. En los laterales podemos observar que tenemos tapaderas completamente cromadas en este Striker. De igual manera los cubretornillos cromados, aquí los podemos observar. De igual manera ya lo tenemos preparado para cuando se instale en la base. Rallar lo menos posible las tapaderas cromadas, el cubretornillo en todos los tornillos del radio completamente cromados para que dé una muy buena vista a este radio. Aquí lo podemos ver en la parte superior como es completamente cromado. Bien, vamos a escuchar ahora las músicas de fondo con las que cuenta este radio. Como les mencioné, son 8 músicas de fondo. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Es la música de fondo número 3. La música de fondo número 4. Esta es la música de fondo número 5. Esta es la música de fondo número 6. El que dijo que era fácil, pues estaba equivocado. Esta vida está pelada. Y esta es la música de fondo número 7. Para que ser presumido si el billete nada vale. Solo son unos papeles. Música de fondo número 8. Y la última música de esta caja de llamadores. Esta caja de llamadores solamente cuenta con música de fondo. En la parte del medio tenemos el control de volumen para poder ajustar perfectamente las músicas de fondo. Y no se empalmen con nosotros mientras estemos hablando. Y este es el radio Stryker que le preparamos a nuestro amigo Rigoberto Hernández. De igual manera, tenemos aquí programado los Roger Vip al estilo de la BC-200. Vamos a escucharlos. Tenemos programados uno por canal. Este es un Roger Vip estilo BC-200. Este es el número 2. El número 3. El número 4. Número 5. El sexto Roger Vip al estilo BC-200. Originalmente los radios Stryker SR-655 solamente tienen 5 Roger Vip. Este es el número 7. Y este es el octavo Roger Vip al estilo BC-200. Ahí los tenemos. Los podemos apagar completamente o incluso podemos cambiarlo a nuestro gusto totalmente. Para cambiarlo les voy aquí a mostrar cómo se cambian los Roger Vip en este radio Stryker. Tenemos que pasar este switch en el modo programación. Y en la pantalla nos sale scan. Nosotros necesitamos el modo Roger Vip. Así que con la perilla de canales le damos una vuelta a cambiar al número 2 Roger Vip. Entonces ahí simplemente presionamos la tecla de función que tenemos acá a un lado de la pantalla. Y nos indica que el Roger Vip número 8 está programado en el canal número 8. Con la perilla selectora de canales en este modo podemos cambiarle el número 7. Y como podemos ver cuando movemos la perilla no cambia el canal. Ahí tenemos el número 6. Podemos establecer el número 4. Y ya simplemente para escuchar el Roger Vip lo ponemos, lo regresamos este botón al Roger Vip. Y ahí tenemos el Roger Vip número 3. En el caso de querer apagarlo lo ponemos en medio del switch. Y ya no tenemos Roger Vip al finalizar la transmisión. Y este es el Striker 655. Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mr. XCB Shop. Y nos vemos la próxima. Gracias, ma'am.